porque por naturaleza no somos eso, yo mismo hasta la alegría, como ya la gente alegrada hasta me molestaba que la gente está muy alegre a mí no estaba supuestamente la seriedad pero te das cuenta que luego dices ¿por qué me pasa esto? claro, por serio miren el artículo 22 el corazón alegre constituye buen remedio ¿qué es la alegría? remedio hermano más el espíritu triste seca los huesos ¿cómo es la lechería? son leyes hay que pasarla bien te gusta con gente que se quejan terminan debilitando la fe condición triste hasta terminas polérico la consecuencia es todo tu cuerpo paga el precio a mí me falta trabajar más pero cantidad de cosas o hermano cantidad de beneficio me ha sido este entendimiento logros que nunca he podido lograr ha tomado lugar para mí en estos días y me anima a seguir buscando más porque hay más así que áribos a no detenerse a no detenerse la hora y la temperatura no detenemos y lo que vemos la mejor